En este vídeo vamos a aprender 100 frases en inglés que utilizan el verbo to be, uno de los verbos más importantes y frecuentes en el inglés y que es esencial para construir oraciones simples y complejas. Te servirá para describir personas y cosas, expresar emociones y estados, hablar de ubicación y tiempo y mejorar tu comprensión y uso de este verbo tan fundamental en el inglés. Comencemos. Soy feliz. I am happy. I am happy. I am happy. Eres inteligente. You are smart. You are smart. You are smart. Él es guapo. He is handsome. Ella es bonita. She is pretty. She is pretty. She is pretty. Es divertido. It is fun. It is fun. It is fun. Somos amigos. Ellos son divertidos. They are funny. They are funny. They are funny. Estoy cansado. I am tired. I am tired. I am tired. Estás ocupado. You are busy. You are busy. You are busy. Él está en casa. He is at home. He is at home. He is at home. Ella está en el trabajo. Es fácil. Somos familia. Ellos son inteligentes. Estoy aburrido. Estoy aburrido. Estás en lo correcto. Estás equivocado. Él está equivocado. Está equivocado. Ella está enferma. Ella está enferma. Ella está enferma. Ella está enferma. Es grande. 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 ¿Estás en el trabajo? Estás en el trabajo. Él es mi amigo. Él es mi amigo. Ella es mi novia. Es difícil. Es difícil. Somos estudiantes. Somos estudiantes. Ellos son fuertes. Están fuertes. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Estás cansado. Él es muy inteligente. Él es muy inteligente. Ella es muy amable. Ella es muy amable. Ella es muy amable. Es pequeño. Es pequeño. Es pequeño. Es pequeño. Ellos son guapos. Estoy ocupado. Estoy ocupado. Estás feliz. Estás feliz. Él es alto. Ella es baja. Es hermoso. Es hermoso. Somos buenos amigos. Somos buenos amigos. Estoy ocupado. 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 Él es alto. Él es alto. Él es alto. Ella es baja. Ella es corta. Ella es corta. Ella es corta. Ella es corta. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Ellos son buenos amigos. Ellos son amables. Ellos son amables. Ellos son amables. Ellos son amables. Estoy triste. triste. Estás en el parque. Él es divertido. He is fun. Ella es inteligente. She is smart. Es genial. It is cool. Somos una familia feliz. Somos una familia feliz. Somos una familia feliz. Somos una familia feliz. Ellos son buenos estudiantes. Están buenos estudiantes. Están buenos estudiantes. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Estás cansado hoy. Estás emocionado hoy. Estás emocionado hoy. Él es un buen hombre. Él es un buen hombre. Ella es una buena mujer. Ella es una buena mujer. Es interesante. Es interesante. Somos un buen equipo. Somos un buen equipo. Ellos son felices juntos. Son felices juntos. Estoy enojado. Estás aburrido. Estás aburrido. Estás aburrido. Estás aburrido. Él es un buen amigo. 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 Es divertido estar aquí. Somos estudiantes universitarios. Ellos son amables con todos. Estoy emocionado por el futuro. Estoy emocionado por el futuro. Estás ocupado en este momento. Estás ocupado en este momento. Estás ocupado en este momento. Él es muy alto. Él es muy alto. Ella es muy bonita. Es importante. Es importante. Somos el mejor equipo. Somos el mejor equipo. Ellos son los mejores amigos. Estos son los mejores amigos. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Estás en casa. Estás en casa. Él es guapo. Ella es hermosa por dentro y por fuera. Es fácil. Es fácil. Somos la familia perfecta. Somos la familia perfecta. Ellos son los mejores compañeros de trabajo. Estos son los mejores compañeros de trabajo. Estos son los mejores compañeros de trabajo. Estoy feliz de verte. Estoy feliz de verte. Estos son los mejores compañeros de trabajo. 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 Es difícil. Es difícil. Somos una gran familia. Somos una gran familia. Ellos son una gran ayuda. Son una gran ayuda. Estoy cansado de trabajar. Estoy cansado de trabajar. Estás emocionado por el viaje. 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 Él es inteligente y guapo. Ella es inteligente y hermosa. Ella es inteligente y hermosa. Es difícil entender. 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 Somos un equipo fuerte. Somos un equipo fuerte. Ellos son una gran familia. Están una gran familia. Estoy en la casa de mi amigo. Estás en el parque con tus amigos. 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 Él es un hombre alto y guapo. Él es un hombre alto y guapo. Si has llegado hasta aquí te felicito. Esto ha mejorado tu vocabulario, reforzado tus conocimientos y potenciado tu pronunciación. Recuerda practicar estas frases con frecuencia y seguir aprendiendo nuevos verbos y vocabulario para mejorar aún más. Te dejo aquí otras clases que te pueden interesar y nos vemos en la próxima.